Así es, amigo. Doctor Mario Lobo, vamos a contestar más preguntas del público, por favor, que están... Con mucho gusto. La pantalla es toda suya. Adelante. Aprendiendo de esto, la señora Ortiz pregunta lo siguiente. Soy ciudadana americana y desde el 2010 estoy con mi esposo y nos casamos en el estado de Maryland. Perdón, nos casamos en mayo del 2012. Mi esposo es inmigrante de Honduras y hace 8 años vive en los Estados Unidos. Va a nacer nuestro primer bebé el 5 de diciembre de este año. Él califica no por usted, pero es muy importante que la gente nos escuche aquí. Fíjate bien, el hecho de que ella o él no califique para este programa no significa que él no tiene remedio. Él puede aplicar por la ley I-601A porque su esposa ciudadana americana lo está pidiendo. Que él haya entrado ilegal no importa porque la ley I-601A cura la entrada ilegal. Que es lo que va a tener que demostrar mi amigo de Honduras que su esposa va a sufrir extrema penuria para que le den el perdón dentro de Estados Unidos pueda salir a Honduras y regresar sin ningún problema. Así es que Kathleen, felicidades. No califica en esta, pero califica en otro que ya hace más de año y medio que está funcionando muy bien. Qué bendición, mi querido. Tenemos otra por aquí. Mira, Esme Isidoro dice, mi pregunta es, yo soy ciudadana americana, mi esposo está en trámites para la residencia permanente. Ya fue a Biometric. ¿En qué le perjudica esta nueva acción ejecutiva del presidente o si se puede aplicar para esto? ¿Qué nos recomienda Abogado? Mira, desde luego ya él está, ya se hizo las biometrics que significan las huellas dactilares. Significa de que él puede obtener su residencia dentro de Estados Unidos. No señora, no aplique para la acción ejecutiva en este momento a menos que le nieguen a su esposo la residencia. En otras palabras, deje esto como un plan B. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe lo que pueda pasar más adelante. Así es que hoy no, mañana quizás. O sea, si no es una, es otra. Pero hay que insistir. Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver otro por aquí. B. Velázquez dice, buenos días, quiero saber qué posibilidad hay en mi caso con la acción ejecutiva. Tengo un hijo que nació aquí, pero tengo seis meses de estar en el país. Mi esposo tiene siete años. La dificultad más grande fue que entre con una visa, decidí quedarme por el peligro de mi país, Honduras. Por favor, permíteme saber una respuesta. Fíjate qué caso más particular esto. Ella acaba de venir, nació un niño, ok, que nació en Estados Unidos. El padre biológico tiene siete años de estar aquí, por lo tanto vino antes de enero primero del 2010. ¿Cómo te parece que el padre biológico sí califica, pero la madre no? No, estas van a ser las preguntas claves. Por eso es que no se puede ir simplemente a llenar papeles con cualquier persona. No tienen que ser abogados. Olvídense de eso. Pero háganlo con alguien que le tenga amor a usted. De lo contrario, nada de esto va a salir bien.